Música Amigos del sector solidarios, bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Café con la UAEOS, el espacio virtual en el que traemos a líderes empresariales, miembros del sector solidario e influenciadores positivos para conversar sobre la manera en la que podemos trabajar para fortalecer y visibilizar las organizaciones que hacen parte del sector solidario en nuestro país. Hoy la invitación se la hice al Dr. Marcos Rodríguez, coordinador del programa Mesoamérica Sin Hambre de la FAO, que fue una de las organizaciones aliadas en este camino de implementación de la estrategia de compras públicas locales a nivel nacional y que verifica en estos procesos que se realicen los esquemas de comercio justo. Dr. Marcos, bienvenido a Un Café con la UAEOS. Dr. Rafael, muchísimas gracias por esta invitación, un gusto como siempre compartir este espacio y un saludo a todos los que nos están viendo. El pasado 6 de agosto del 2020, el presidente de la República sancionó la ley 2046 de compras públicas locales. Dr. Marcos, contémosle a nuestra audiencia cuál es la importancia de las compras públicas locales y cómo contribuyen a la erradicación de la pobreza y a garantizar la seguridad alimentaria en nuestro país. En primer lugar, realmente reconocer que ha sido un hito el hecho de haber sancionado una ley nacional de compras públicas para el campo colombiano. Creo que, sinceramente, es un avance en materia de política pública muy importante. Los gobiernos destinan mucho dinero a la compra de alimentos en programas como el programa de alimentación escolar, en el caso de Colombia, adicionalmente, los programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el sistema penitenciario y carcelario del país, y también otros programas de alimentación departamentales y locales. Juntos hemos hecho una cuantificación de todo ese mercado de compra pública y estamos hablando de que en el país representa cerca de 2.6 billones de pesos que se destinan, digamos, a la compra de alimentos anualmente, y por lo cual ese mercado, que funciona como un mercado de agricultura por contrato, el objetivo es ponerlo a disposición para que pueda ser abastecido desde los pequeños productores en las economías locales. Entonces, en esa perspectiva, es un mercado que genera ingresos directos, que genera empleos directos, que obviamente favorece la participación de alimentos locales más frescos y nutritivos que provienen de la agricultura familiar, y por lo cual todo eso contribuye. Primero, una reducción significativa de la pobreza rural y da mayores garantías en términos de seguridad alimentaria. En este camino recibimos el apoyo y tuvo gran incidencia el Frente Parlamentario contra el Hambre, que está presente en más de 20 países en Latinoamérica y el Caribe. ¿Cómo fue esta articulación y el compromiso para sacar adelante este proyecto que hoy se vuelve una realidad? El FAO, desde hace ya varios años, en el marco del programa Mesoamérica sin Hambre, que cuenta con el financiamiento de la Agencia de Cooperación de México, y otra iniciativa también regional, que es la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre, vienen promoviendo a nivel de los países de América Latina lo que se conocen como Frentes Parlamentarios contra el Hambre. Y esto es un espacio de trabajo un poco novedoso, porque se trabaja directamente con los congresistas y con los asesores de los congresistas, con el objetivo de intercambiar experiencias de países que han trabajado de iniciativas legislativas para la seguridad alimentaria o para el desarrollo rural, y también para que las iniciativas de ley tengan más rigor técnico, digamos, a la hora de ser presentadas y a la hora de ser debatidas en distintos espacios. El rol del Congreso ha sido extraordinario, han asumido esto con mucha voluntad, como digo, en un tiempo normal de lo que transcurre en las instancias de Congreso, pero bueno, hoy tenemos una ley que tiene todas las voluntades de todos los partidos, y creo que eso es totalmente destacable. Claro, y precisamente ahora viene un reto muy importante, que es la reglamentación de la ley, y qué debemos hacer para que esta se cumpla en todos los territorios de nuestro país. Y sobre todo, lo más importante, que los gobiernos locales la acojan como propia. ¿Cómo vamos a hacer para manejar esa estrategia? Es muy importante que haya un fortalecimiento de capacidades de los gobiernos locales, porque efectivamente el éxito y la posibilidad de aprovechar esta herramienta al máximo dependerá de eso, de cómo se apropian los gobiernos locales de esta estrategia. En definitiva, es un mecanismo de desarrollo local, la posibilidad de que participen los actores locales, y entonces hay que hacer un gran programa de fortalecimiento de capacidades y acompañamiento a esos gobiernos locales. Y creo que esto debe ir acompañado con dos instrumentos de política muy importantes. El primero es seguir fortaleciendo la asociatividad. Es importante organizar productivamente a los territorios, y ahí Guaeos juega un rol clave, Rafael, con todos los ejes de incentivos que ustedes han venido trabajando en el marco de la economía social y solidaria. Y también, digamos, creo que se abre una oportunidad para trabajar más insistentemente en la agenda de formalización. Es importante ahí aprovechar que hay un mercado que va a comprar alimentos para avanzar gradualmente en materia de formalización de productores, organizaciones, trazabilidad de alimentos, etc. Entonces creo que, por supuesto, como toda iniciativa, debe ir acompañada de un proceso de fortalecimiento de capacidades en general. Y bueno, creo que en eso va a recaer que la ley pueda reglamentarse de una manera rápida y provechosa. Marcos, pues muchas gracias por habernos acompañado a tomar un café con la UAEOS y compartir en este espacio que ha sido tan agradable y que nos ha permitido entender un poco más de la implementación de la ley a nivel nacional. Queremos también dejarte abierto este espacio para que nos cuentes a todos los colombianos el avance de la misma. Muchas gracias, Rafael. Un gusto, como siempre. Simplemente comunicar también para todos aquellos alcaldes que nos estén viendo que en el marco del programa Mesoamérica Sin Hambre se han desarrollado unas guías metodológicas muy sencillas que permiten, digamos, a los mandatarios avanzar en la implementación de esta estrategia. Entonces creo que hay mucho material del cual se pueden informar, se pueden acceder. Ahí compartiremos los links para que puedan acceder a este tipo de información. Así que, bueno, espero que todo esto avance con buen éxito y muchas gracias otra vez por este espacio. Y antes de despedirnos, queremos invitarlos a visitar nuestra página www.orgsolidarias.gov.co donde van a conocer mucho más del trabajo que venimos realizando y la labor importante de las organizaciones solidarias. No olviden visitarnos en nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook donde aparecemos como ORG Solidarias. Ah, y también suscribirse a nuestro canal en YouTube Colombia sí es solidaria. Hasta la próxima.